Muy bien, pues buenas noches a todos los asistentes europeos, buenas tardes a los asistentes de América y bienvenidos al primer webinar de la Sociedad Española de Inflamación Ocular. En primer lugar, agradecer la gran acogida que ha tenido este webinar. Hay unos alrededor de 300 y pico asistentes y todavía veo que se están inscribiendo gente, lo cual en la época en que estamos de una saturación de webinars no está nada mal. Esta va a ser una de las actividades que va a hacer la Sello en los próximos meses con el objetivo de seguir formando y educando en inflamación intraocular. Deciros que el mes que viene habrá otro webinar, luego os comentaremos las fechas y después de verano haremos probablemente el 24 de octubre una actividad docente más en formato tipo congreso virtual que estamos ultimando los detalles todavía. En cuanto al webinar que vamos a empezar, la dinámica va a ser que se va a presentar un caso cada ponente. Durante el caso podéis enviar, por favor, si tenéis alguna pregunta a la sección de preguntas y respuestas, no a la del chat. La función del chat se reserva para si hay algún problema técnico y, como digo, si tenéis alguna pregunta para el ponente para la función de preguntas y respuestas. Y luego, al final del caso, pues yo le voy a trasladar las preguntas al ponente y luego el segundo moderador, al doctor Cordero, al doctor González, cuando acabe su presentación, pues hará lo mismo. Bueno, y sin más dilación, vamos a empezar ya el chat con el webinar, con el primero de los casos. El primer ponente es el doctor Díaz Valle, que no necesita presentación. Bueno, el doctor Díaz Valle es jefe de sección de la unidad de superficie ocular, inflamación ocular del Hospital Clínico San Carlos. Es profesor asociado de la Universidad Complutense y está acreditado para profesor titular. Tiene amplia experiencia en el manejo de las enfermedades inflamatorias oculares y, además, es miembro fundador de la Sociedad Española de Inflamación Ocular y actual miembro de la Junta. Cuando quieras, David, ya puedes presentar el caso. Muchas gracias, Alex. Gracias por tus palabras. Gracias también a la SEIOC por contar conmigo para este primer webinar. Quería también dar la bienvenida a todos los asistentes. Espero que estos dos casos que vais a escuchar realmente os resulten de interés para vuestra práctica clínica y podáis extraer algún mensaje interesante. Bien, comienzo ya con el caso. Se trata de una mujer japonesa de 53 años que consultó en 2015, por lo tanto, es un caso que tiene ya cinco años de seguimiento, con una disminución de agudeza visual y miodesopsias en el ojo derecho tres meses antes. Había consultado en varias clínicas privadas y otros centros oftalmológicos y acudió a nosotros para una nueva valoración e iniciar tratamiento. La anamnesis dirigida en este caso fue completamente negativa. Negaba aftas orales, bucogenitales, artritis, exantemas, tos, disnea, no tenía ninguna enfermedad de base, ningún tratamiento médico y no había sido ingresada por ningún motivo ni ninguna cirugía previa. Sí que tenía un antecedente familiar interesante. En este caso, una hermana médico había recibido tratamiento antituberculoso durante nueve meses. Esta es la exploración de la paciente en junio de 2015, que fue cuando llegó con nosotros por primera vez. Presentaba una agudeza visual en el ojo problema de 0,4 que no mejoraba con estenopeico y en el ojo izquierdo la agudeza visual era de la unidad. El resto de la exploración del segmento anterior mostraba una hiperemia ciliar leve con precipitados no granulomatosos en el tercio inferior, un tindal de dos cruces. Llamaba la atención la presencia de múltiples nódulos de coepe, que ahora lo veremos con más detalle, en el borde pupilar. No existían sinequias y el cristalino estaba transparente. El ojo izquierdo del polo anterior era normal, la presión ocular también era normal. Aquí veis el segmento anterior de la paciente y con más detalle podemos ver la presencia de múltiples nódulos de coepe en el reborde pupilar. En el fondo de ojo, del ojo derecho, recordad que es el ojo porque el que ella consultaba, tenía una turbidez vítrea moderada, el margen de la papila parecía borroso y ligeramente sobreelevado y la mácula tenía un aspecto edematoso con quistes. Además, podíamos observar cambios de calibre con edema perivascular difuso, tanto central como periférico, como veremos a continuación. El ojo izquierdo era completamente normal, por tanto es una ovitis unilateral. Aquí veis la angiografía de la paciente, donde vemos un edema macular bien visible, una tinción de los capilares del disco óptico y una exudación también de los vasos de pequeño calibre en la retina. Esta es la OCT de la paciente, la OCT estructural, donde vemos un edema macular uveítico importante de 648 micras con una interrupción de la capa elipsoide y un cierto fluido subretiniano. El ojo izquierdo no presentaba edema macular. Por tanto, estamos ante una panubeitis unilateral que incluye uveitis anterior con nódulos de cohepe, sin sinequias, vitreitis moderada y una vasculitis retiniana de aspecto exudativo asociada a edema macular uveítico en una paciente, por otra parte, sana, con buen estado de salud y con una hermana que había padecido tuberculosis pulmonar como dato un poco característico de la anamnesis. Nos vamos entonces a lo que hacemos habitualmente, a esta tabla de diagnóstico diferencial, donde clasificamos las uveitis por patrones de presentación y en función de ello vemos que existe una causa más común en cada uno de estos patrones que hay que descartar siempre y otras causas que debemos descartar según la historia clínica y la exploración. Nos encontramos ante una panubeitis con vasculitis retiniana y el diagnóstico más probable en este caso, que es lo que habría de descartar siempre en la enfermedad de Bisset. Esta paciente no tiene ningún signo clínico de enfermedad de Bisset, que sabéis que se diagnostica en base a criterios clínicos y otras posibilidades, pues como veis aquí, sarcoidosis, tuberculosis, sífilis, enfermedad de enfermedad intestinal o como diagnóstico de exclusión final, una panubeitis idiopática. Solicitamos una serie de pruebas complementarias, como veis, hemograma, bioquímica, velocidad y PCR, serologías de lues y toxoplasma, mantux, placa de tórax, enzima conversora de la angiotensina, orina y otras pruebas que aportaba la paciente. Estas pruebas eran todas normales, salvo los reactantes de fase aguda que se encontraban elevados, 78 milímetros de velocidad y 4.7 de PCR, las serologías eran negativas, el mantux también era claramente positivo, placa de tórax normal, heca también normal, la orina también era normal. Y otras pruebas que aportaba la paciente, otras serologías que le habían realizado en otros centros, hepatitis B y C negativo, VIH y borrelia, todo ello negativo, y presentaba también algunos signos de disfunción inmune, como positividad de los anticuerpos antinucleares y también de los anti-RO y anti-LA. Los HLA más relacionados con uveitis, que como sabéis son el B27, B51 y A29, eran todos negativos. La resonancia cerebral no mostraba ningún hallazgo relevante. Lo consultamos con la reumatóloga que pasa consulta con nosotros en la unidad de uveitis por esos datos de alteración de la autoinmunidad y según ella realmente eran datos inconsistentes y una clínica asociada compatible. Por tanto, nos encontramos ante una panuveitis con vasculitis retiniana en una paciente con mantus positivo, un antecedente epidemiológico interesante como es una hermana con tuberculosis tratada. Así pues, estamos probablemente ante una uveitis tuberculosa presunta. Aquí veis los criterios diagnósticos de tuberculosis ocular del grupo de GUPTA, que es lo que hemos manejado durante todo este tiempo y en ello realmente la tuberculosis ocular definitiva es una entidad muy compleja de conseguir porque debemos demostrar el vacilo dentro del ojo, pero la tuberculosis ocular presunta, que realmente es lo que pensábamos inicialmente que tenía esta paciente, se basa en la presencia de hallazgos clínicos compatibles, como en este caso una panuveitis con vasculitis retiniana y al menos uno de los siguientes. Evidencias de tuberculosis sistémica, en este caso en relación con un mantus positivo, también pueden ser por un cuantiferón o lesiones activas o cicatriciales en la imagen de tórax, bien radiografía o bien tactorácico. Además, exclusión de otras causas de uveitis y respuesta positiva, esto es un aspecto importante, al test terapéutico con cuatro fármacos durante cuatro o seis semanas. Quería destacar este hecho de la respuesta positiva en la tuberculosis ocular presunta. Cuando realmente es tuberculosis, vamos a ver una respuesta clara en un tiempo corto. Esto realmente se ha modificado últimamente a raíz de una serie de publicaciones de este grupo, el grupo COTS, donde establecen algunos datos basados sobre todo en ciertos fenotipos clínicos que luego podemos comentar, si queréis, en la discusión. Así pues, ante el diagnóstico de presunción de uveitis tuberculosa presunta, remitimos a la paciente a la unidad de infecciosas, donde realizaron una exploración clínica completa con revisión exhaustiva de la placa de tórax, estudio de chelniersen, extinción de chelniersen en el esputo y en la orina, todo ello negativo. Así pues, no evidencia de infección tuberculosa activa como ocurre casi siempre ante estos cuadros de tuberculosis ocular presunta y ante ese patrón y exclusión de otras causas, se decide una prueba terapéutica antituberculosa con tratamiento a dosis plena con cuatro fármacos, empleando RIMSTAR, que sabéis que es una combinación fija de cuatro fármacos, rifampicina y soniazida, piracinamida y etambutol y 48 horas más tarde iniciamos corticoides a dosis de 30 miligramos al día. Aquí veis la evolución a las tres semanas de tratamiento, nos empezamos a mosquear un poco que realmente la mejoría era muy poco evidente, el edad macular persistía prácticamente igual, la huella visual seguía en 0,4, a los dos meses realmente todo seguía igual, no había mejorado nada, ahora veréis la angiografía y además de la ausencia de mejoría, es decir, la prueba terapéutica negativa, el paciente había desarrollado una toxicidad farmacológica por los antituberculosos con aumento importante de las transaminases. Así pues, aquí veis la angiografía donde sigue existiendo difusión de los capilares del disco óptico, edema macular, en definitiva el cuadro prácticamente sin cambios. Decidimos por tanto ante esta respuesta negativa a la prueba terapéutica con cuatro fármacos retirar el tratamiento antituberculoso por falta de eficacia y considerar el cuadro como una panubeitis no clasificada. La unidad infecciosa nos comentó que realmente dos meses con la cuádruple terapia equivale a insoniacida nueve meses y no necesitaría una profilaxis adicional frente a recidivas futuras con el tratamiento inmunomodulador que íbamos a pautar, que consistió en incrementar el corticoide sistémico y iniciar ciclosporina sistémica a dosis de 5 miligramos kilodía. Y una nueva reevaluación por parte de reumatología, por aquellos datos inconsistentes de difusión inmune mediante una nueva analítica. Empezamos por tanto con el tratamiento con ciclosporina y esteroides y ya veis que a las tres semanas realmente el edema macular había reducido de forma significativa el número de quistes, grosor macular, recuperación de la capa elipsoide. Fijaros como a los dos meses de inicio de la ciclosporina la hueza visual ya era 0,8 y el perfil foveal se había normalizado completamente desapareciendo el edema. La paciente ha permanecido estable durante dos años sin recidivas manteniendo una hueza visual en torno a la unidad. Hemos ido reduciendo lentamente la dosis de ciclosporina hasta llegar a 3 miligramos kilo y esta es la exploración a los dos años, enero del 18, la hueza visual de la unidad sin actividad inflamatoria, con una leve membrana epiretiniana incipiente sin componente traccional y en este punto, después de dos años, decidimos empezar a retirar el tratamiento inmunosupresor reduciendo la dosis de ciclosporina a 2 miligramos kilo. ¿Y qué ocurrió? Pues fijaros, al mes de la reducción del tratamiento tuvimos una recidiva muy importante con un tindal de dos cruces, edema intenso, la hueza visual descenso a 0,2 y vemos que se va formando una membrana epiretiniana aquí en la arcada temporal inferior. Decidimos intensificar el tratamiento, nos había ido bien con el tratamiento previo y pautamos ciclosporina 4 miligramos kilo asociado a prednisona 30 miligramos día. Fijaros cómo en este momento, también aparte de la recidiva, pues encontramos una difusión a nivel de la arcada temporal inferior donde se estaba formando la membrana epiretiniana. Aquí veis cómo un mes y medio después de la intensificación del tratamiento, el edema va mejorando, van reduciéndose los quistes, la hueza visual mejora y aquí vemos cómo la membrana epiretiniana va acrecentándose, el componente traccional. A los dos meses y medio de la intensificación, ya no hay edema macular y vemos las ondulaciones pre- e intrarretinianas propias de la membrana que se estaba formando aquí a nivel de la arcada temporal inferior. Aquí veis un corte a nivel de la membrana. A lo largo de la evolución, la paciente sigue estable, ya no hay edema macular, vemos la imagen de la membrana epiretiniana. Llamo la atención porque vamos a ver un evento poco común en la subeitis, como es que la membrana desaparece de forma espontánea. Hemos asistido a una autorresolución de una membrana epiretiniana a lo largo de la evolución de este caso. Fijaros, la paciente continúa sin actividad. Esta es la última visita este mismo año, en febrero, sin membrana epiretiniana, no hay componente traccional, no hay ondulaciones. Aquí veis la evolución. Fijaros que lo que ocurrió fue, debido a las fuerzas tangenciales a nivel de la membrana, una autofragmentación de la membrana y también un desprendimiento de vítreo posterior, que lo podremos ver en las OCTs que veréis a continuación. Aquí veis el perfil foveal, cómo van desapareciendo esas ondulaciones hasta resolverse por completo de forma espontánea, sin ninguna cirugía. Esta es la última visita de la paciente hace unos días, donde mediante un estudio multimodal quería mostraros cómo está la situación actual. Retinografías completamente normales, la imagen multicolor también normal, OCT estructural completamente conservada, autofluorescencia normal, donde vemos el anillo de Waze en el espacio prepapilar. Aquí lo podemos ver mejor, la OCT estructural de ambos ojos, con el desprendimiento vítreo posterior y aquí veis un corte a nivel de donde estaba la membrana, donde vemos la fragmentación de la misma, que explicaría la resolución espontánea de este caso de membrana epirretiniana. Y aquí veis las imágenes de angio OCT, donde podemos ver la conservación plena de todos los plexos vasculares. Por tanto, estamos ante una paciente completamente controlada después de cinco años, pensamos iniciar nuevamente el descenso de dosis de ciclosporina. Si recidivas, plantearemos un implante intravitrio de Ozurdex, aunque es una paciente muy reticente a las terapias locales, incluso los tratamientos subteronianos. Por tanto, hemos visto un caso interesante, seguido durante cinco años, que nos deja algunos mensajes como replantearse los tratamientos cuando no están siendo eficaces, el manejo de las recidivas y también el comportamiento un poco inesperado de este caso de una membrana epirretiniana que se ha resuelto espontáneamente. Y nada más, esto es todo lo que os quería contar. Espero vuestras preguntas, vuestros comentarios. Muchas gracias. Alex. Muchas gracias, David. Un caso súper interesante. La tuberculosis ocular, el diagnóstico siempre es un reto. Y hay una pregunta de los asistentes, ¿vale? Es dos preguntas. La primera dice, ¿por qué no se solicitó una prueba de IGRA cuando se sospechaba la TB ocular? Bien, es una pregunta interesante. Nosotros en nuestro medio realmente no tenemos montado el cuantiferón y, bueno, lo consultamos con infecciosas, le dieron un valor significativo a un mantús de 17 y no hicimos IGRA porque no lo tenemos disponible, aunque si lo hubiéramos tenido, se lo hubiéramos hecho, sí. Vale. Y hay una segunda pregunta que dice, ¿qué tratamiento indicaría en membranas epirretinianas post uveitis con baja visión? Bueno, realmente las membranas epirretinianas lo normal es que sean estables o mucho más frecuente que empeoren. Cuando la membrana epirretiniana realmente está consolidada y produce una pérdida visual significativa, pues el único tratamiento es la cirugía. Desde luego hay descritos algunos casos, más membranas idiopáticas que uveíticas, que aproximadamente un 3% pueden llegar a resolverse espontáneamente, sobre todo aquellos casos en los cuales no ha ocurrido un desprendimiento del vítreo. Y el vítreo al desprenderse puede hacer que la membrana se resuelva, aunque es un caso realmente muy, muy excepcional y tampoco lo podemos plantear como algo que pueda ocurrir con frecuencia, aunque en este caso favorablemente ocurrió. Hay más preguntas, David. La gente se está animando. Muy bien, está bien. Muy bien. Dice, ¿al final los reumatólogos no llegaron a ninguna conclusión en la re-evaluación del paciente? Pues no, realmente la paciente no tenía ninguna clínica reumatológica, tenía unos datos de disfunción inmune, como la positividad de losana, que muchas veces aparecen cuando empezamos a pedir cosas en la suveitis y no tienen nada que ver. Este paciente también tenía un anti-ROI, anti-LA, podía tener un síndrome de Siegren, pero no tenían nada de clínica de síndrome de Siegren y ante la ausencia de clínica realmente no le dieron valor, aunque hay veces que las uveitis aparecen y a lo largo de la evolución del paciente pueden aparecer otras claves que nos pueden permitir llegar a un diagnóstico que englobe todos los datos, pero en este momento no es así. Tenemos la uveitis por un lado y unos datos de disfunción inmune pues realmente no confirmados por otro. Vale, más preguntas. Yo creo que está teniendo mucho éxito David, tu caso. Bien, me alegro. Es interesante, yo creo. Tengo cinco años, aprende bastante de estos casos. Hombre, es muy importante, además muy bien documentado, que es muy importante siempre documentar bien los casos para después estar en conclusiones. Mira, hay una pregunta que dice, ¿por qué decidieron utilizar niclosporina? Realmente, esto va un poco por escuelas. Nosotros en pacientes que tienen masculitis retiniana, ediana macular, la ciclosporina nos funciona realmente bien y en este tipo de pacientes es de nuestra primera línea. Una paciente quizá un poco mayor, en torno a los 50 años, que aquí hay más incidencia de hipertensión arterial, pero realmente la paciente está tolerando bien el fármaco y en este perfil de uveitis recurrimos bastante a la ciclosporina nosotros. Sí, si el caso es refractario a ciclosporina, David, en este caso, ¿añadís otro inmunosupresor o ya os planteáis directamente añadir un anti-TNF? No, nosotros realmente no añadimos un segundo inmunosupresor, nos pasaríamos a anti-TNF. Vale, muy bien. Más preguntas. ¿Realizáis PCR de humor acueso en sospecha de tuberculosis? Desde luego, la rentabilidad de la PCR, a día de hoy, en nuestro medio es muy baja para identificar el vacilo en los fluidos oculares y lo utilizamos para herpes, incluso toxoplasma, pero para tuberculosis no. No nos parece que sea rentable. Vale. Hay muy poquito vacilo en el ojo en estas cosas. Sí, no, yo creo que la sensibilidad es muy baja. No sé si quiere comentar algo Miguel Cordero que me está llamando. Si no, que se active el micro, Miguel. Sí, no, una cosa, David, si puedes, activa tu cámara para que te veamos cuando nos contestas. Vale, vale, perdón. Estoy de acuerdo con vosotros en los comentarios. Yo creo que la PCR, por lo menos en nuestro medio, la sensibilidad que está dando para tuberculosis es muy baja. Yo no le veo sentido. La verdad es que cuando la hemos utilizado, los resultados siempre han sido negativos. O sea que estoy de acuerdo con vosotros que sensibilidad es muy baja. Vale. Dos preguntas más. Vamos muy bien de tiempo, o sea que vamos haciendo preguntas. Yo creo que es muy interesante que la gente se anime a hacer preguntas. Dice, ¿por qué no usar el ozurdex o la subtenoniana en la recidiva para ahorrar esteroides sistémicos? Yo creo que también es una buena pregunta. La paciente nos había ido muy bien con el tratamiento sistémico, que además nos animamos a ponerlo al estar los reactantes de fase aguda elevados. Aunque sea un cuadro unilateral, pues realmente lo manejamos con tratamiento sistémico y nos fue muy bien. Esta paciente era muy, muy reticente al tratamiento local. No nos dejó ni siquiera ponerle una subtenoniana y ella prefería, en todo caso, usar el tratamiento sistémico, que desde luego le había funcionado muy bien. Pero hubiera sido una alternativa la subtenoniana o incluso un ozurdex en el momento de la recidiva. Y bueno, siendo unilateral este caso, si quieres plantearte un tratamiento a largo plazo y no el uvien, yo... Es una paciente fáquica y el uvien me daría un poco más de miedo, pero desde luego se podía manejar con tratamientos locales. Vale. A ver, o más preguntas. ¿Se ha planteado biopsia de glándulas salivales? Es una prueba poco cruenta, sencilla y puede tener utilidad en el diagnóstico símbolo de Shegren. Y también la sarcoidosis con afectación ocular exclusiva. Este paciente realmente no tenía datos de sarcoidosis ocular que están bien identificados. Solo tenía los nódulos de cohepe. Bueno, la vasculitis retiniana no es el típico del tipo de la sarcoidosis. No nos planteamos realmente la biopsia de la glándula salival. La glándula lágrima. Vale. Hay más preguntas que un poco hemos comentado ya sobre el uvien, sobre el tema de plantearnos el biológico. Yo aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre las novedades que están saliendo ahora del grupo COTS, que identifica bastante bien los fenotipos clínicos más asociados a la tuberculosis. Y en este sentido, realmente los fenotipos que más se asocian serían la serpiginosa y el tuberculoma coroideo, para los cuales ellos recomiendan que solamente con una prueba inmunológica, un mantus o un cuantiferón sería suficiente para iniciar el tratamiento. Pero en otros fenotipos, como podía ser este, la uveitis con vasculitis retiniana, la uveitis anterior granulomatosa, otros fenotipos de menos asociación exigirían dos pruebas. Por una parte, mantus y o cuantiferón y además evidencia en la imagen del pulmón, tanto radiografía como tacto gráfico. Y por tanto, según las recomendaciones del grupo COTS, a esta paciente igual no había que haber iniciado el tratamiento para la tuberculosis. Bueno, realmente en la práctica clínica, en nuestro caso, normalmente las serpiginoides multifocal son las que más frecuentemente tratamos con antituberculosos y tenemos más la convicción de que el microvectalium tuberculosis está implicado. Luego es verdad que hay algunos casos como el que presentas que lo único que tienes es una prueba inmunológica, ya sea un nigra o un mantux. Y bueno, en este caso era granulomatosa también, tenías la clínica que podía apuntar a ATV y probablemente yo hubiera empezado igual con antituberculoso. Bueno, está en la recomendación COTS que hubiera exigido una prueba radiológica, pero yo de entrada de este caso, aunque no sea un fenotipo típico-típico como puede ser una sorpresa inmultifocal o un tuberculoma, pero yo hubiera empezado también con antituberculosos. Sí, la prueba terapéutica hay que estar muy pendiente porque realmente cuando es tuberculosis realmente mejora mucho en poco tiempo. Pero bueno, ahí también pueden haber reacciones inflamatorias paradójicas, a veces también es complicado. Sí, sí, no es fácil, desde luego. No es fácil. Vale, pues yo creo que no hay, a ver, no hay más preguntas. Bueno, yo me gustaría comentar, llama la atención que lo has comentado un poco de la membrana pirretiniana, que se resuelve espontáneamente. Nosotros hemos tenido algún caso también. Has revisado, es muy frecuente, poco frecuente. Sí, he revisado la literatura. En uveitis solamente hay un caso publicado, hay más casos publicados en membranas idiopáticas, que hay una serie de 1.200 membranas pirretinianas, encuentran un 3% de resolución espontánea. De ese 3%, la mayoría son por desprendimientos vítreos y hay un porcentaje de ellos que es por tracciones tangenciales en la propia membrana sin tener que ver con el desprendimiento vítreo. Y nosotros creemos que en nuestro caso fue un mecanismo combinado. Una autofragmentación de la membrana por la atracción tangencial y también el vector vertical o antero-posterior del desprendimiento vítreo, lo que explicaría. Incluso en ese artículo hacen la reflexión de que podría esperarse a indicar las membranas, la cirugía de las membranas, al menos en aquellos que no tengan el vítreo desprendido, porque pudieran resolverse espontáneamente. No sé, a vosotros, a algunos de vosotros que sois cirujanos, pirretinianos, expertos, ¿qué os parece? Hombre, yo creo que es, como comentas, es raro la resolución espontánea. Y si tienes una membrana pirretiniana con indicación quirúrgica, es decir, con una repercusión funcional, yo creo que lo operaríamos y punto. Es muy raro. Claro, claro. Hay una pregunta del presidente de la Sociedad Española de Inflamación Ocular. Hombre, que sea fácil. Bueno, sí, no está mal. ¿La ciclosporina es tu inmunosupresor de primera elección? No, yo individualizamos los casos, no tratamos a todos igual. En uvitis intermedias empleamos mucho metotrexato, en uvitis anteriores crónicos también metotrexato, en BES, en algún paciente, pues azatioprina. Pero la ciclosporina en pacientes con vasculitis retiniana y idea macular realmente nos resulta una buena opción, sobre todo en pacientes de menos de 50 años. Vale. Vale, pues yo creo que hemos llegado a las 9 y media, que era un poquito la hora prevista que teníamos para empezar el siguiente caso. Miguel, si te parece, presentas al siguiente ponente. Sí, se me ve. Vale, bueno, buenas tardes, noches. Me uno a los agradecimientos de Alex. Yo creo que desde la Sociedad Española de Inflamación Ocular estamos intentando hacer muchas actividades, aparte de estudios y de reuniones, pues hemos creído que la formación es muy importante. Esto es un ejemplo de ello. Quiero recordaros que al final de la presentación de estos casos os vamos a anunciar nuestra próxima actividad, que será el mes que viene. Y, bueno, pues de nuevo, sin más dilaciones, voy a presentar al segundo ponente de casos clínicos, que es el doctor González Guijarro. Jacobo es el jefe de servicio del Hospital de la Princesa de Madrid y es, además, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid. Como todos sabéis, es un especialista en uveitis y, además, es siempre muy docente en sus presentaciones. Así que, muchísimas gracias, Jacobo, por colaborar con nosotros y te cedo la palabra. Jacobo, no se te oye. Tienes que activar el micro. Ahora ya se me oye. Gracias por invitarme. Voy a intentar cargar a ver si soy capaz. A ver, aquí. Yo, enhorabuena, David, por el caso tan interesante que ha presentado. Yo os quiero... ¿Se me oye bien? Sí, se oye perfectamente. Gracias. Bueno, Miguel, muchas gracias. Enhorabuena por el primer webinar. Está haciendo un éxito. David, me ha encantado tu caso. Yo quiero presentaros un caso que también está relacionado con la tuberculosis y podemos discutir muchas cosas de él. Se trata de una paciente de 52 años, una americana, de Ecuador, que consultó en 2010 por un cuadro de pérdida de visión en el ojo izquierdo y que, bueno, pues fue etiquetada de neurorretinitis a pesar de que todas las serologías, borreria, etcétera, fueron negativas y tratadas con ciprofloxacino en el ojo izquierdo. La angiografía, que se le hizo en el año 2010, pues realmente no apuntaba hacia una neurorretinitis. Veíamos una zona hipocianescente en la ICG y con una hiperfluestencia final y lo mismo en la FG. Y, bueno, pues el paciente iba, venía y en abril de 2011, pues consultó de nuevo porque había incrementado el escotoma, había perdido algo de visión y fue diagnosticada de etiquetar de una membrana nevascular. Las pruebas que he ido recopilando, pues vemos que puede haber una membrana nevascular, pero tanto la hipo como la hipertardía, tanto de los bordes de la lesión inicial, perdón, de la lesión superior como de la grande central, pues apuntan a que aquí hay alguna cosa más. Bien, pasó, esta paciente fue derivada de la unidad de mácula y la unidad de mácula, pues comenzaron, la etiquetaron de una membrana nevascular y en octubre de 2011, pues empezaron a tratarla con anti-axiogénicos. Veo el vídeo de la angiografía, perdón, de la OCT estructural para que vierais si evidentemente puede haber una membrana nevascular y aquí, en esta, voy a parar aquí a ver si puedo, en esta parte, quiero que nos fijemos, que nos fijéis, que se fijen mejor, en esta lesión entre la membrana de Bruch y probablemente el epitelio pigmentario, que es iso-reflectiva, que a pesar del tratamiento con los anti-axiogénicos, pues realmente ha variado muy poco en este tiempo y se sigue manteniendo, aunque parte de los anti-axiogénicos han funcionado para disminuir el edad macularquístico que asociaba a la membrana. Termino de pasarla, arriba hay un poquito de... Bien. La paciente iba y venía y en noviembre del 2013 consulta porque en el ojo sano, el ojo derecho, pues vuelve a tener, empieza a tener síntomas parecidos al primero, parecidos al primero y los hallazgos son parecidos al primer ojo. La foto que recojo de la fase tardía de la FG, pues miren la imagen que nos encontramos en el izquierdo y la OCT del nervio óptico, pues ya vemos un desprendimiento de neurosensorial. La paciente vuelve a desaparecer y viene en últimos de diciembre del 2014, en noviembre, diciembre y enero, a la consulta de nuevo y entonces le vemos a la consulta de la unidad multidisciplinaria de inflamación y nos contamos con este cuadro abigarrado, en el cual vemos, todos sabemos diagnosticar que se trata de una coriopatía sepiginosa activa con bordes hiper auto y en la OCT estructural pues encontramos esta elevación de la coroides con una hiper reflectividad de la retina externa y de los fotorreceptores que corresponde a esta zona de retina activa. Bien. El estudio realizado pues termina un poco como la paciente del doctor Vidal Valle con una infección latente de tuberculosis con un hígado de 18 y una radiografía de toleridad positivo, por lo que iniciamos tratamiento con los internistas, los infectólogos decidieron iniciar el tratamiento durante nueve meses con tres y dos fármacos y nosotros iniciamos tratamiento con el corticoide sorales a dos de milagramos, kilogramos, peso de pendición. Bien, en enero del 2015. El ojo contralateral, pues el ojo que mejor veía con 0,05 por lo mismo mantiene una sepiginosa activa que bueno que vamos siguiendo con con perdón con los siete seis meses después añadimos para intentar bajar los los corticoides metrotexato e intentamos y vamos descendiendo a la aprendizona lentamente porque pensamos que gran parte de las lesiones están cicatriciales. En agosto de 2015 con 10 miligramos a la semana pues tiene una recidiva, una recidiva en esta zona que a la cual asociamos ciclosporinas, asociamos ciclosporinas que también pensamos que puede ser útil como ha comentado el doctor Vidal Valle, 5 miligramos kilogramos de peso, subimos a 30 miligramos de diarios de pendizona y aún así tiene altibajos y vemos que hay una progresión en octubre del 2015, por lo cual nos introducimos un tratamiento con una inyección intravitral de doctor Vex. Nos vamos a detener en esta OCT estructural porque quiero fijarnos en tres detalles. Realmente cuando hacemos seguimiento de la certiginosa tendremos a utilizar el autofluo cada vez más, pero conviene que nos detengamos un momentito en esta OCT. Tiene tres partes, la parte activa, la parte cicatricial más reciente y la parte cicatricial más antigua. La parte activa vemos lo mismo que nos habíamos fijado en el ojo izquierdo, digamos este signo de la doble capa con un material hiperreflectivo, isoreflectivo entre medio de la membrana de Bruch y lo que parece el epitelio pigmentario en la zona, en la parte activa. En la parte cicatricial reciente, aparte con una hiper, una alteraciones en la circulación coroidea, en la corocapilar. La parte cicatricial reciente, pues vemos esta hiperreflectividad en el epitelio pigmentario, perdón, en el fotoreceptor, ese epitelio pigmentario gestoneada con incremento de la transmisión de la coroidea que en la parte cicatricial, la parte que está completamente cicatricial, pues prácticamente desaparece la capa de los fotoreceptores y vemos un aumento de la transmisión coroidea. Les recuerdo que es de la misma imagen, pero en menor tamaño que teníamos en el ojo izquierdo, ya comenzó primero. Más detalles de la ACT, que son curiosas, la ACT estructural, este es noviembre del 2014, en diciembre, revisando, me encuentro que tiene un desprendimiento neurosensorial, lo cual es un hallado bastante infrecuente en la coroideopatía cervicinosa y que va mejorando en la forma de cicatrizar que ya hemos comentado a lo largo del tratamiento hasta mayo del 2016. Este es cómo evolucionó el ojo izquierdo después de toda la... en octubre del 2011, esta lesión que hemos comentado antes, esta elevación coroidea y ya después de cinco años de tratamiento vemos toda esta fase, toda esta cicatrización en la ACT estructural. La angioCT en noviembre del 2016 descarta que en el ojo derecho tengamos una membrana neovascular, como ocurrió en el ojo izquierdo, y el seguimiento, pues, se lo hago ver ahora. En mayo del 2016, con tratamiento con metrotexato, si nos ponían 2,5, que habíamos bajado kilogramos peso y plenisona, que íbamos descendiendo lentamente hasta 10 miligramos, pues estaba más o menos controlada, hasta que en julio del 2017 nos encontramos esta pequeña residiva en la que subimos a 30 miligramos y repetí, en vista de la proximidad hacia la mácula, otro ozurdex. El ACT estructural, pues, intentamos pasarla por las zonas activas y no nos muestra nada el signo de la doble capa, simplemente vemos lo que hemos estado hablando antes en la discreta hiper, en la capa de los fotoreceptores y la retina externa y en la cuello capilar. Bien, le tengo que operar de catarata en abril del 2018 por los dos azurdex, la paciente recupera una visión hasta 0,5, está muy contenta, nosotros vemos que parece que está todo cicatricial, bajamos la citosporina porque había una discreta toxicidad renal, subimos un poquito el metrotexate y descendemos hasta 7,5 miligramos de plenisona y en julio del 2019 nos volvemos a encontrar otras zonas activas que volvemos a tratar subiéndola a 25 miligramos, aquí ven, y vamos descendiendo lentamente hasta marzo del 2020 en la que, pues, luego estamos con 25 miligramos de metrotexate a la semana, 1,5 miligramos de plenisona y 15 miligramos de plenisona y nos mantenemos inactivos, se mantiene inactiva la lesión con una hueza visual de 0,32. Bien, no me voy a detener demasiado, la cardiopatía serpigenosa es lo suficientemente infrecuente como para que cueste diagnosticarla, es una fisiopatología, se piensa que es un daño en la coriocapilar y posiblemente sea un espectro o una manifestación del espectro de diferentes enfermedades, inflamatorias, isquémicas, autoinmunes e infecciosas. El diagnóstico es clínico, o sea, cuando encontramos un cuadro claro peripapilar, es relativamente sencillo, nos podemos ayudar, cuando es un cuadro macular o como es un cuadro como el que hemos visto hoy no es tan fácil, nos podemos ayudar de angiografía como hemos visto y de verde endocianina y en la actualidad tendremos a utilizar mucho para el diagnóstico, el seguimiento y la respuesta al tratamiento de la autofluorescencia especialmente con campo ultraamplio que nos da una perspectiva de lesiones que se nos pueden escapar con la OCT de pequeño, alrededor de 45-50 grados incluso algo menos. Aquí tengo otro ejemplo y otro más, el cual vemos en esta paciente que tiene una lesión periférica, o sea que no era completamente multifocal pero no era homofocal. A la OCT que le hemos, digamos, no le prestamos quizás la atención que debemos en estos pacientes, pues yo creo que debemos volver a introducirla en nuestro catálogo de pruebas para seguir estos tratamientos como a estos pacientes, seguimiento y tratamiento, porque sirve además también de lo que hemos comentado para el diagnóstico de las complicaciones como la membrana vascular y el diagnóstico arquístico, en la cual para la membrana nos ayuda mucho la OCT, la angiografía, la OCT, que además ha descrito que en imágenes de campo amplio pues nos puede ayudar también al seguimiento porque vemos las zonas hipoperfusión que coinciden con las zonas de hiperauto que vemos con la autofluorescencia. Bien, el diagnóstico diferencial de la coriopatía serpiginosa pues es principalmente la coriopatía multifocal serpiginoide y tuberculosa. Suele ser en sitios endémicos de tuberculosis, suele ser unilateral, esta foto no es mía, puede ser multifocal, respeta la área papilar, que asocia a inflamación vítrea, o sea, tiene características diferenciales y nosotros aquí pues tenemos más tendencia a ver coriopatía, 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 que nos puede hacer dudar en cuanto al diagnóstico. Con respecto al tratamiento, recordarles que no existen estudios randomizados, que normalmente tendemos a utilizar esteroides, bien por vía oral, miligramos, kilogramos día, con un descenso paulatino o bien por vía megadosis. En nuestro caso, cuando bajamos de 15 miligramos tendía a recidivar, por lo cual tenemos que vigilar estrechamente el descenso. Podemos discutir el papel de los intravitrios, yo normalmente cuando requiero una dosis elevada de corticoide y están con riesgo visual, pues tiende a utilizar los dispositivos de liberación sostenida de dexametasona, conseguimos unos niveles elevados rápidamente y la experiencia de diluvión, pues como no está autorizado para uso, en el caso de las uveitis, pues no podemos utilizarlo, pero podría tener su papel como mantenimiento, como ha dicho el doctor el día de hoy. El tratamiento antituberculoso, pues ya lo hemos discutido, no me voy a detener más, solamente decir que nosotros también hacemos un tratamiento completo en los casos que está indicado, que no lo dejamos solo en estos casos, que normalmente asociamos inmunosupresores pronto. En esta señora tratamos un poquito más, pero solemos hacerlo pronto. Para intentar ahorrar corticoide y que está descrito que reducen el número de residuos. ¿Cuál fame utilizamos? Pues no está claro. O sea, yo creo que ya se ha hablado antes, no nos vamos a detener un poco más. Entonces tendremos que utilizar los que más familiarizados estamos y en estos casos el papel de los biológicos, pues bueno, el doctor Cordero tiene una experiencia trágica al respecto. Yo creo que tenemos que ser prudentes en cuanto a su utilización. Tenemos clara que las complicaciones se tratan, básicamente la membrana neoscular tratamos con éxito con antiangiogénicos y no me voy a detener. Para terminar, yo creo que los hallados en la OCT, estos hallados que hemos visto de la doble capa del desprendimiento neurosensorial que son infrecuentes, no tengo muy claro qué es lo que significa. Pueden ser manifestaciones o respuestas de los tejidos oculares ante una misma noxa. Pueden hablar también de mayor gravedad y tendremos que verlo en el tiempo porque realmente no son frecuentes. Y creo que debemos incluir estos parámetros de respuesta de la OCT y de seguimiento en nuestra práctica habitual, cuando seguimos a estos pacientes. Y me pregunto y pregunto a la audiencia, a los oyentes, a los que están conectados, si el tratamiento que estamos haciendo nosotros fue suficiente. Quizás tenemos que haber hecho un tratamiento más largo para la tuberculosis, quizás tenemos que haber sido más agresivos con los inmunosupresores, pero llevamos cinco años con este paciente y de momento estamos teniendo una respuesta sostenida que espero que seamos capaces de mantener mucho tiempo. Muchas gracias por la atención. Bueno, pues muchas gracias Jacobo por tu excelente presentación y sigo agradeciendo a todos los participantes en el webinar, que en estos momentos son 190, su estar ahí. Sobre todo en estas horas que muchas veces son difíciles. Sé que también nos están siguiendo desde Sudamérica y desde otras partes de Europa. Muchísimas gracias por hacerlo. Para no retrasarnos mucho, te voy a empezar a hacer preguntas que nos hace la audiencia. Jacobo, una doctora nos habla de que al hilo del caso anterior, a ella le ha llamado la atención que en tu caso has utilizado tres fármacos y en el otro se utilizaron cuatro. ¿Cuál es el criterio que, bueno, piensas tú que hay que seguir a la hora de utilizar tres, cuatro fármacos en un paciente con uveitis y sospecha de tuberculosis? Bueno, yo creo que no soy un experto porque normalmente esto lo manejan los infectólogos y ellos tienen los criterios que están definidos, pero yo creo que influye un poco la resistencia a los fármacos y el lugar de donde vivimos. Entonces, esta paciente es una paciente ecuatoriana y, en fin, es una tuberculosis latente. No hay una clara evidencia de infección extraocular, por decirlo así, una infección activa. Entonces, los criterios los siguen los internistas. Bien, es verdad que en la fase inicial asociada a los noviembre no nos replanteamos un cambio de tratamiento. Lo comentamos, pero no nos replanteamos un cambio de tratamiento porque pensábamos que se trataba de una acerticinosa y no de una acerticinoide y que posiblemente con el tratamiento sería suficiente. Vale. Otro oyente que nos habla de que por qué no ponerle un anti-TNF al cabo de un mes de iniciar terapia antituberculosa y nos habla de que si un abordaje agresivo inicial puede mejorar el pronóstico. ¿Qué opinas? Bueno, yo te puedo dar ejemplo. Yo creo que es muy agresivo el planteamiento y el riesgo de diseminación de la tuberculosis existe, ¿no? Yo no me atrevería. Vamos, yo creo que no hay... Hay artículos en los que habla que va bien. Se ha utilizado Ailumab, se ha utilizado Inflisimab. Hay artículos, casos de un paciente, puede haber cuatro en toda la literatura, en los cuales no ha funcionado. Por lo cual, yo creo que debemos ser prudentes a pesar de que este cuadro puede ser grave. Yo creo que no hubiera funcionado nada de lo que hubiéramos hecho al principio, que hubiéramos recurrido rápidamente a un dispositivo de evaluación sostenida de dexametasona o dexurtex. Y quizás, que nos deja pensar un rato, quizás no lo podríamos haber planteado. Pero de entrada, con la evolución de este paciente, en mi opinión, aunque en mi modesta opinión, yo no hubiera recurrido a un biológico. No sé qué pensáis los demás. Vale. Otro participante que nos pregunta si se inicia tratamiento tuberculostático en higra positivos si uveitis intermedias con edema macularquístico, pero no afectación retiniana. Bueno, no tiene mucho que ver con este caso, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Poner el tratamiento tuberculostático si hay un higra positivo en una uveitis intermedia con edema, pero sin afectación retiniana? Bueno, tratamiento completo durante nueve meses. Eso lo cuenta. Solo, ya lo ha hablado David, yo creo que los criterios del COD que ha salido, ahora nos tenemos que ceñir a ellos. Yo no sería muy partidario, de entrada, ¿no? Debemos saber la respuesta. Puedes poner insoniacida, pasar con corticoles perioculares y ver cómo va la respuesta. Tienes tiempo luego de modificarlo. Yo, de entrada, no lo haría. Yo me limitaría a los criterios del COD, que yo creo que aclaran algo, aunque también generan un poco de confusión, pero aclaran algo. Yo creo, por añadir a tu contestación, yo creo que en el caso de la uveitis con sospecha de tuberculosis, tenemos que atender también un poco a los signos clínicos. Yo creo que hay algunos signos clínicos que son muy evocadores del TB, como son lesiones coroideas activas, como es la vasculitis retiniana, como es una presentación tipo ILS y luego otras uveitis en las que a lo mejor no tenemos las cosas tan claras, en las que si no hay unos signos clínicos que nos evoquen este diagnóstico y tenemos dudas, pues a lo mejor nos inclinamos por otras cosas, ¿no? Yo creo que nosotros como oftalmólogos, además, deberíamos atender mucho a esos criterios. Pero bueno, es mi opinión. Otra pregunta de otro participante, ¿por qué combinar ciclosporina y metotrexate en vez de probar con un biológico? Bueno, yo creo que la respuesta ya está. Ya la hemos comentado. La ciclosporina es un fármaco que actúa, es una señora de 52 años, no siempre se tola bien. Es un fármaco que sabemos manejar perfectamente, que actúa rápidamente, que yo creo que es efectiva y que es una buena combinación con el metotrexato. Yo, en este caso, evidentemente, David ha dicho que no asocia dos FAMES. Bueno, en algún caso sí los puedes utilizar dependiendo, pero desde luego, seguida pasamos al biológico, pero no en este caso. En este caso particular yo tendría miedo de utilizar el biológico, como ya hemos comentado. Una pregunta que quería hacerte, Jacobo, porque realmente yo lo que veo en estos pacientes muchas veces es un gran conflicto que tenemos a la hora de saber si el paciente realmente está respondiendo o no al tratamiento, si el cuadro está activo o no. Y me refiero fundamentalmente a esos pacientes en los que, digamos, el brote con lesiones coroideas activas parece que no está avanzando, pero vemos en la autofluorescencia signos de quiescencia. En esos pacientes, digamos, ¿en qué prueba es en la que más te fijas o en qué composición de pruebas son las que más te fijas? ¿A qué atiendes más a la hora de evaluar si el paciente responde? Y aquí meto también campimetrías, que también pregunta otro asistente. ¿Qué pruebas aconsejarías para valorar esa posible respuesta al tratamiento, esa posible actividad? Bueno, depende de las que tengas. Desde luego, la más hace, ya lo hemos comentado, ya lo he comentado, desde luego ahora con las técnicas de campo amplio se ve todo más, más rápido. Yo creo que la autofluorescencia es una técnica muy, muy adecuada, en particular la del Peak Blue. Yo añadiría, después de haber estado repasando este caso, después de haber hablado contigo, lo que hemos visto, añadiría pasar la OCT por esta zona determinada. Ten en cuenta que las consultas, ahora estamos con pocos pacientes, pero las consultas son multitudinarias. Tienes que decidir por dónde vamos a pasar la OCT. No te van a un OCT macular porque no te va a servir. Tienes que decidir por dónde la pasas buscando estos criterios de respuesta de cicatrización tardía, cicatrización, digamos, más reciente y actividad, que no siempre se ve la doble capa, pero que puedes sospechar. Yo iría buscando los sitios que me dice el autofluo y añadiría cuando tengamos una OCT de campo amplio, que en algunos casos ya puede haber, pues que nos va a ayudar también. Y luego hay personas que utilizan el verde indocianina. O sea, el Herbor, por ejemplo, utiliza mucho el verde indocianina. Es una prueba invasiva, pero los casos así complicados como esta señora y en particular con el campo ultraamplio, pues te ayuda mucho. O sea, te ayuda mucho porque debe de ser, digamos, debemos utilizar todas las pruebas que podamos, sobre todo en estos casos graves, porque yo realmente todavía no he visto, tampoco tenemos tanta experiencia. Yo, lo que hemos hablado, que ves 7, 8, 10 en nuestra vida profesional, no hay una prueba que te diga, pues cuidado, que va a recidivar. Entonces, debe de ser sistemático, pesado, revisarlo con calma, hacer que te pase el OCT por donde tú quieres, insistir con el autofluo, campo amplio, OCT, ser un... Y en los casos en los que tengas, sigas teniendo dudas, la geografía convertida en OCT te va a ayudar también. Sí, además yo creo que el OCT muchas veces también nos da valor pronóstico de cómo van a ir las cosas, ¿no? Cuando la retina externa empieza a recuperar su aspecto original. Más asistentes con preguntas. Otro doctor, el doctor Mondéjar, que pregunta si... Bueno, respecto al tema de los corticoides, ¿no? El tema conflictivo de si... ¿Por qué poner más de 30 miligramos al día de prednisona cuando parece que está asociado a efectos secundarios sin aportar efecto terapéutico adicional y no empezar ya de entrada con FAMES? Bueno, yo ahora ya... Esto es del año 2014. Digamos que vamos aprendiendo con el tiempo y ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Yo de entrada asocio ya... A lo mejor me puedo esperar un mes a ver si hay una respuesta magnífica con los antituberculosos, que no lo he visto porque realmente yo utilizo los antituberculosos. Los casos que tenemos y tenéis todos son básicamente las colitis multifocales. Muchos colitis multifocales con sospecha y muchas veces están inactivas en ocasiones. Te esperas un poco haber sabido respuesta un mes y al poco ya hay que iniciar los a dosis quizás un poquito más altas de las que pusimos al principio para intentar que empiecen a hacer efecto. El método se atertará en hacer efecto, la ciclosponina no. Algo menos. También utilizamos micofenolato. Y inmediatamente intentar bajar los corticoides muy lentamente con mucho cuidado pero intentar hacer una reducción. Y lo de empezar con 30 a empezar con 60 podemos estar hablando un rato pero no llegaremos a un acuerdo. Vale. También nos preguntan... Bueno, nos comentan el tema de que un doctor, el doctor Musabi, que tienen varios casos tratados con UNIDA una vez cubierto el paciente con antituberculosos y que con muy buena respuesta. Bueno, yo en las fotos que he presentado de Campo Amplio es de una azafata que también fue tratada de tuberculosis. Es una eserpicinosa unilateral, unilateral politópica, ya la habéis visto, que ya le he quitado el tratamiento. Es decir, que el tratamiento ha sido micofenolato, ciclosporina, igual, durante 5 o 6 años y ya está sin tratamiento. Y no se ha reactivado. Es decir, que estos cuadros son tan infrecuentes que es muy complicado realizar recomendaciones. Yo creo que debemos ser muy prudentes. Y si te encuentras seguro con lo que estás haciendo y piensas que el biológico es lo indicado, pues adelante. Pero deben ser muy prudentes. Sí, sobre todo quizá por añadir lo que comentas es que modificar la historia natural de estos cuadros es muchas veces muy difícil. O sea, que quizá el tratamiento muchas veces aminora las manifestaciones pero luego no modifica la historia natural. Aunque yo creo que tengo ejemplos de pacientes para las dos cosas. Bueno, yo creo que no tenemos mucho tiempo para más. Agradecer de nuevo al doctor González Guijarro su excelente presentación. Y que me gustaría dar paso de nuevo al doctor Fonoyosa. Y antes de que él os presente nuestra próxima actividad de la Sociedad Española de la Información Ocular me gustaría agradecer a todos vuestra presencia y vuestra participación activa con todas estas preguntas. Y emplazaros a veros en el siguiente webinar. Muchas gracias. Bueno, pues sí, para acabar, Jacobo, si puedes, eso es, quitar la presentación tuya. Ya la he quitado, es que no me manejo bien. Nada, tranquilo. Voy a compartirlo. ¿Te he quitado ya o no? Sí. Espérate. Espérate que me desconecto de todo. Nada, simplemente para... A ver... Ya estás, Álex. Sí, sí. Pero, espérate... Que esto no era... A ver... No. Espera un momentito. No sé si me veis. ¿Veis la presentación? Está en blanco. ¿Está en blanco? Sí. A ver, espera un momentito. A ver... Un segundo. Ahora, compartir. Yo creo que ahora sí que se va... ¿Ahora? Sí, perfecto. Vale, pues nada. Simplemente, bueno, repito lo que ha dicho Miguel. Agradeceros todos la asistencia. Hemos estado alrededor de 190 en muchos momentos del webinar. Y aquí tenéis la fecha del segundo webinar de la Asociación de Inflammación Ocular, que será el 18 de junio a la misma hora. Contaremos con la presencia de la doctora Sendela Mazza y el doctor Gallego Pinazo. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Recibiréis información de este webinar, pues, por los canales habituales y por redes sociales. Y nada más. Buenas noches y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.